En esta oportunidad estamos presentando la nueva línea de tractores Series S. Se trata básicamente de una línea de tractores de alta gama, en donde Valtra está incorporando tractores con más potencia y más tecnología. En esta oportunidad estamos presentando el tractor Series S 293, es de origen europeo, está equipado con un motor ACO Power de 6 cilindros turbo intercooler, cilindrada 8.4 litros, tiene una potencia nominal de 290 caballos y una potencia máxima de 320. Es un tractor que viene equipado con un levante de tercer punto que es control electrónico, tiene una transmisión ABT que es variable y continua, lo cual permite lograr una velocidad de entre 0.03 kilómetros por hora, lo cual sería ultra lenta, hasta lograr alcanzar una velocidad máxima de 28 kilómetros por hora en modo de trabajo. A la vez, este tractor en modo de transporte puede alcanzar una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora. Viene equipado con una cabina totalmente diseñada, ergonómica, en la cual se busca alcanzar un confort operacional, de modo que el tractorista pueda lograr máxima productividad y trabajar relajado y descansado. Cuenta con 6 válvulas de control remoto y tiene un sistema hidráulico de centro cerrado con una capacidad de 175 litros por minuto. Vienen 3 modelos, esta serie consta de 3 modelos que cubre de los 290 hasta los 340 caballos de fuerza. Otro punto importante de esta línea de tractores es que cuenta con la posibilidad de colocarle un tercer punto delantero, así como también dentro de la cabina tiene la posibilidad de ponerle un doble comando reversible, también para distintos tipos de tareas en donde se utiliza el levante de tercer punto. Podemos agregar que esta línea de tractores la vamos a estar comercializando ya a partir de este momento, a través de nuestra red de concesionarios oficiales y se estarán realizando una serie de demostraciones en distintos puntos del país.